Hola, mi nombre es Emilia Bernes y me van a hacer una entrevista ahora, estoy muy contenta de estar acá Yo creo que todos tenemos defectos, no hay nadie perfecto en este mundo A mí siempre me dijeron que tengo la boca muy grande y eso me causa mucha risa, tengo que reírme de mí misma Yo de niña siempre fui muy extrovertida, muy divertida y empecé a cantar y la gente me decía ¡Qué lindo que cantás! ¡Qué lindo que cantás! Y bueno, empezó todo así Mi sonrisa me acompaña, disfruto cada cosa que hago tanto sueño, o sea, como bailar, cantar y mi sonrisa lo demuestra, yo creo que es así Cambia tu mundo con tu sonrisa